Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y bueno rápidamente para continuar con nuestra información pues vámonos con la Liga Monte Albán porque el fin de semana pasado ya sacaron a sus campeones y a los terceros lugares y a los subcampeones de varias categorías así es que vamos a esta información. Con grandes finales culminó la quincuagésima temporada de la Liga Infantil y Juvenil Monte Albán. Los duelos realizados en los Diamantes de la Academia y el Parque Vinicio Castilla recibieron a las novenas finalistas en las distintas categorías. En la iniciación 7-8 años los guerreritos de Jutla se impusieron en par de encuentros efectuados en el Vinicio Castilla a la novena de Marlins. Para el primero de la serie los secutecos vencieron a su rival 14 carreras por 6 y para el domingo en un encuentro más apretado, guerreritos consiguió el campeonato derrotando a los Marlins 15-12. En la categoría preinfantil 9-10 años parecía ser daría la sorpresa del campeonato cuando en el primero de la serie efectuado en el campo 6 de la Academia, de la Salle tenía en la lona a los invictos titanes, equipo que al final demostró por qué no cayó en ningún encuentro de esta temporada y regresó de un 7-0 en contra para triunfar en la última entrada 8 carreras a 7. Para el segundo duelo la confianza quedó a un lado y los titanes culminaron la obra con score final de 6 carreras a 1. Otro equipo que terminó invicto en esta temporada fueron los cachorros en la categoría 11-12 años. Esta serie final jugada en la Academia 5 solo tuvo a una novena en el diamante. Los astros no pudieron oponerse a su rival y salieron noqueados en los dos partidos 10-0 y 25-1. Por otro lado el sábado también se efectuaron los encuentros por el tercer lugar. La 7-8 años tuvo en Venados de San Agustín al tercer puesto. En la categoría 9-10 años los vaqueros de Sport Center fueron terceros al vencer a los Venados 16-9. Los Reds de la Salle derrotaron a Jaguares de Tlaco Lula 6 carreras por 2 para quedarse con el tercer sitio de la 11-12 años. Por su parte de la Salle también alcanzó el tercer peldaño en la 13-14 ganando su duelo 10-9 a los Tigres. Por último el tercer lugar de la categoría 15-16 fue para los Giants quienes vencieron a los Royals 9-0. Con imágenes de Abad Lucrecio informó para MBM Deportes Pablo Vázquez. Y tarán un fuerte aplauso muy fuerte. Tenemos casa llena aquí en MBM Deportes y sigue con nosotros Sarai, Santiago y Shunashi Caballero y su hermanita Sarai Caballero. Bienvenidas nuevamente a ver Sarai por favor quiero que nos presentes a tus invitados también todos ellos karatekas oaxaqueños. Bueno les presento a Daniel Jesús. ¿Dónde sabe Daniel? ¿Presente? Es Somero, venga. Benjamín Aguilar, Alejandro, Maricarmen, Talí y Neftali. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Seleccionados oaxaqueños que van a la Olimpiada Nacional en Karate. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo se han preparado? A ver, coméntanos Sarai porque hemos visto que están a tope estos muchachillos. Sí, muy fuerte. Sí, hemos estado entrenando muy fuerte. Ahorita que son vacaciones hemos estado entrenando muchísimo más porque pues obviamente tenemos más tiempo y porque ya en un mes todos ellos se van a la Olimpiada Nacional que va a ser en Cuernavaca, Morelos. Y pues entrenando fuerte en la preparación, en el dojo, ahí en Junior Olympic, haciéndolo técnico. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. ¿Está todo bien preparados? Bueno pues ahora queremos escuchar precisamente en viva voz de estos jóvenes cómo se han sentido, cómo se han preparado. Adelante por favor con la señorita empezamos allá de ese lado por favor. Igual les puedes decir tu nombre por favor y cómo te has sentido en estos entrenamientos, cómo te has preparado y cómo vas para precisamente llegar a este evento. Bueno, mi nombre es Alexel Núñez Gómez y bueno, yo me siento muy preparada gracias a los entrenamientos que nos da Shuna. La verdad creo que son muy muy buenos y vamos bien. ¿Por cuántas medallas vas? Por dos. ¡Qué obra! ¡Bastante! ¡Eso! ¡Es la actitud señores! Está adelante por favor. Bueno, yo me siento muy emocionada porque entreno desde hace bastante y los últimos siete años. ¿Qué tiempo? ¿Bastante? Sí, ya llevas mucho. Bastantes años, perfecto. Bueno. ¡Qué morda! Ajá. Los últimos dos años no logré pasar a Olimpiada Nacional y ya este con el poco tiempo de preparación que tengo con ellos. Lo conseguí y incluso logré cosas que no había, o sea, para nada logrado antes. Y bueno, estoy muy emocionada. Y muy contenta. Demasiado. Con tus entrenadores. Sí, con los tres. Pues enhorabuena y muchas felicidades. Éxito. Adelante. Antes de que me parece que cuando estábamos en el partido de Chapulineros de Oaxaca contra Alebrijes, tú estabas dando unas cien vueltas. Yo creo que le das de verdad al crack, ¿verdad? Te vimos entrenando. Por eso es de lo que le preguntábamos a Shuna. La verdad es que la preparación que han tenido es exámenla. ¿Lo has hecho fuera de las prácticas o llevas un control de entrenamiento? Pues bueno, mi control de entrenamiento sería que no estoy en mi peso ideal y tengo que darlo para poder competir. Eso se da auge a lo que comenta Pablo de que te has estado preparando extra. Adelante, mis jóvenes, por favor, aquí a los jovencitos de uno. De uno y no sé cuánto más, ¿verdad? Y uno y otro. A ver, chicos. Por favor. Bueno, mi nombre es Benjamín Aguilar León y pues soy seleccionado estatal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te está parado? Pues la verdad muy bien porque es cansado, pero la verdad es un sacrificio que al fin y a cabo trae resultados y esos resultados esperamos que sean medallas. Aunque son vacaciones no nos damos el placer de descansar. Estamos buscando un sueño y voy a lograrlo. ¿Cuántas horas estás entrenando? En la mañana entrenamos de 9 a 10 y media. Luego entrenamos yo y el equipo de kata de 4 y media, 5 y media. Y después combate de 6 y media a 8 y media. Mira, casi todo el día. Bienvenido. De adelante. Por favor. Bueno, me llamo Alejandro. Yo realmente estoy muy emocionado. Es mi primer año en alto rendimiento. Llevo ya 7 años entrenándolo, pero nunca lo había entrenado como antes. Yo llego a principios de año con Shuna y con Fernando y con Sarai. Y realmente estoy muy agradecido con ellos porque ellos mejoraron mucho mi karate, mejoraron mi estilo de vida y mi forma de ver el karate. Ya no es la misma impresión de muy espiritual, sino que ya es completamente deportiva. Y realmente eso estoy muy agradecido con ellos. Y creo que los entrenamientos, de todas formas, al fin y al cabo van a traer los resultados. Y si tú pones empeño, lo vas a conseguir. ¡Qué buen comentario! ¡Buen comentario! Enhorabuena, amigo. Adelante. Bueno, yo a nivel personal me siento muy nervioso por esta competencia porque es el primer año que entro a competencias con el equipo. De hecho, es mi primer año dentro del equipo y mi primer año haciendo karate. Entonces, a nivel personal, yo sí me siento muy, muy nervioso por todo lo que viene. Pero estoy seguro de que todo el equipo y la preparación que hemos llevado como grupo, el apoyo que tengo de mis compañeros, de mis senseis, nos va a ayudar a tener buenos resultados. A todos. Así es, ya verás. Y aquí te vamos a tener presumiendo medalla. Vas a ver. Bueno, yo me llamo Etienne Rojas Rodríguez. Pues, me siento confiado y un poco nervioso a la vez por la competencia, pero sé que he venido entrenando conforme nuestros entrenadores nos lo han indicado y siento que este año puede ser el año en que pueda traer una medalla de oro. Claro que sí, que así sea. Y por favor, pasé. Pasó Fernando, el entrenador también, por favor, que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Sánchez. En colaboración de Shunashi y Sarai Caballero. Pues, yo soy el otro entrenador y también estoy muy a gusto con estos chavos que le dan el empeño día a día. Y pues, sobre todo, también son el ejemplo de otro grupo que tenemos de niños pequeños. Y pues, la idea es que se logre colocar el karate oaxaqueño otra vez en un podio nacional. Y pues, con estos chavos se puede porque tienen mucha madera. Y pues, vamos por esas medallas. Muy bien, pues, muchísimas gracias, chicos. Como siempre, les deseamos mucho éxito. Claro que sí. Y seguramente... Y seguramente vamos a estar presumiendo sus medallas. Gracias, Shunashi, por estar aquí. Enhorabuena. Muchísimas felicidades, Sarai. Gracias, Shunashi. Éxito a todos. Éxito, éxito. Bueno, pues, en Midas, en Midas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A. Y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Así es, público querido, no le cambie. Tenemos más información deportiva aquí en el NLM de Proveo. ¡Gracias!